e iniciamos primer juego de esta winner final la clásica el hot set alert robin versus box morroco yo versus sticks efectivamente tenemos la sex alert empezando morroco yo cargando su art thunder estoy tratando de encontrar un poco la estén la entrada fueron así por roco yo le castiga muy bien 32 por ciento pero esto solamente una integración de box menos mal no juega con joycon si imagínate si el pirulín liso pero el pro controller imagínate los joycon ajá estoy buscando ahí la tech chase con el dash attack a oxmash pero si no logra llevárselo estaba muy temprana la stock y eso fue muy acertado por parte de stick solamente que falló el timing fueron así no importa porque pega el oxmash sobre todo porque esperó el air dodge pero no lo lanzó antes de tiempo hoy morroco yo está haciéndose ese top del art fire viendo contra el rol de stick el roll out y lo voy a pegarle de un smash que si hubiera estado más cargado lo matas ok extra de robin lo mató hoy buenísima por parte de stick logra volver ay no logra tequearlo y bien imagínate si hubiera pegado el spike morroco yo va a volver le pega el shine no logra hacer algo ahí volvió taashi con nosotros 22 105 dominancia por parte de stick con un knock smash y aún así sigue manteniendo buenísimo el parry al offer morroco yo se salvó que estaba ahí el art fire así que sting no puede hacer el approach el ex rey aquí hay pelea de titanes y como están diciendo en el chat un hot set al third por parte de stick si logra castigar la que en escudo de aéreo con de mente morroco yo 115 43 como hace la cara la mili otro otro hoy la pelea de la espadita y pero así logra quitarle el stop con el packer papá stick alentando a su hijo a su a su zorrito ay el arco el que no logró neta bien se va fuera del escenario le va a dejar ahí creo que se hubiera matado porque el morroco yo está cargando bastante por una 6 este ex hizo bien la día y para poder sacarse de paso la separó el arco ayer sana por algo que a cuatro veces campeón nacional de smash ultimate llevado top 1 del país 41 110 morroco yo tratando de buscar ahí el chibre que se olía pero aún así para que no logra acabar la stock de stick 65 ha sido 37 un fox con reich no sé si los más mate aquí pero está buscando una piel cedot el doble que no va a tratar y el obi que logra que morroco yo se recupere pero no logra que hiciera a stick 88 137 el escudo que lo dejo bastante mal y le damos del libro lo pone a leerlo le manda la wikipedia la wikipedia para tu casa agarra adamant y para ver si logra cazar sticks en plena les pero no pero así no es suficiente y se llega el primer juego sticks pero limpio pero limpio en el alma mato amor rocoyo desgraciadamente se nos batalla y que va a jugar se nos une criss por fin puedo castear con criss morroco ya decía hacer su counter pick a bowser el mata star fox bueno contra no creo que me está tanto a world pero aún así es un mata estar por tanto si se escucha su 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 pop o pero no popos de alegría sino de rechera pero bueno por aquí vamos a ver un inicio muy agresivo aparte de este como le está misión a los hostil buenísima por parte de sticks ya tiene 72 por ciento a base de puro óptil eso es cruz y empiezan a revelar los uno a la izquierda a otra derecha vas leyendo el día y a tu oponente donde está haciendo el día y lo matas de muerte bowser y no llevan ni un minuto de partida ni siquiera 30 segundos porque va a ser pesa demasiado el baker que no logra conectar aquí eso era muerte eso era muerte completa empieza el extra por parte de sticks se hace la cosa ahorita con el con el drag down con el drag down del upper de fox pero aún así si no logra conectarlo tiene la ventaja de velocidad para poder conseguir como conectamos las cosas como está conectando aquí los hostil a 71 por ciento otra vez no quiere bajarse casi el tiempo y eso pudo haber sido ya blog pero stick decidí por el hostil bastante bueno y si se ha guiado vamos gatos gatos aquí huele a miau miau otra vez otra vez otra vez no no logra ser bien a la corte se abató no logra por que hace para ser el día no quiere con bitos gratis no pero naciendo europea pero no importa hace grab se está sabiendo todo no no te lo creas es un nivel es un nivel hermano la tiene pero recuerda que también perdimos el gato 80 ojo 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 pero bastante bueno cazando el landeo de la plataforma está demasiado lejos muy buena la vida por parte morroco yo pero aún así segundo juego no hubo un stick si nos está escuchando le estamos lanzando las vibras el gato le estamos lanzando vibras del gato chat lánzale vibras del gato a sticks lánzale vibras escriban en el chat el gato el gato el gato el gato vamos chat comenten 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 queremos un gato stick nos está viendo queremos gato el gato el gato el gato el gato ah luego vuelve a robin ok es muy el battlefield mmm es una elección de stage pues puede cambiar todavía más el zorro el zorro el zorro el zorro que bueno que pues no es espadachín porque si no sería canon de verdad la del zorro vamos a sticks un gato 32 a 29 40 por ciento ay o para efe buscando que morroco esperando que morroco yo no te quiera pero aún así el opinión la mandó en la mejor posición pero igual él siguió con la interacción de la sillón ventaja por ende decidió muchísimo ok evitando muy evitando muy simplemente incastigable señores de parry el pobre smash en una free trap muy bien hecha por parte de parco yo ay le pego al fire y a una siener perdimos el gatico perdimos el gatico la gente no por parte de sticks la gente no manifestó completamente en el chat gente tristeza neverman está usando su aéreo seguro con lewin opa ese side vi que no o sea le pegó un escudo y así no hizo el cross up le vuelve a pegar le pega el down smash muy buena la uy lo salva la espada lo salva no pero si fue bien pensado pero el nerd a up smash por parte de sticks ya la primera vida de morroco yo la clásica por parte de los setups de fox pero aún así estamos en la situación que más le gusta a robin el ledstrap tratando de pegar el backer ahí pero no logra hacer algo más como dice el axlander el nerd le está pegando a sticks lo veo un poco perdido este morroco yo ya está esperando a que sticks le entre por su forma agresiva para el poder casarlo con su levin, el axfire por axlander muy bueno para hacer eso muy bueno el backer a shatak así empiezan los combos del optil opo ok el este por parte de sticks ok el optil otra vez 51-113 el backer que pudo haber sido ah no ni siquiera el backer el fair que pudo haber matado a sticks bastante temprano en center stage sobre paso ok otro nerd otro nerd opa el mixeo por parte de morroco yo que es bueno pero aún así el sticks se lo lee ok situación de led lo que más le gusta a fox también el ledstrap no pero aún así morroco yo mantiene su center stage el thunder pero no es suficiente para matarlo ah la snipea no logra sacar el shylon lo suficientemente rápido 121-128 morroco yo no tiene ni levy digo eh wind ni thunder y básicamente el thunder se va a acabar ok esto es solamente una leída de sticks una leída de sticks y listo pero aún así morroco yo aprovecha la levy el librito que logra pegarle a sticks evitando que le hiciera algún tipo de edgeguard a morroco como te amo flat son todo el mundo te odia pero que buena canción ay no troma ok hemos colisionado con su grab el fair preventivo de parte morroco yo creo que si te vea esta reacción un poco mas al art fire con el shine osea tiene que aprovechar eso pero aún así le hizo muy bien el reflector del al art thunder los street fighter haciendo escandalito atrás que bueno es street fighter uy ese downer que logra conectar aún así no logra cazarle el rol ahí con el upper por toro arc haciéndose su ron toro arc topea ganándole a juancho haciéndose la loser top 8 ron que bien pero yo quería que ganara juan yo también quería que ganara juan hoy hoy los juaners perdimos hoy los juaners perdieron 91-92 la partida esto estamos una 7% esto solamente va cualquiera de ambos puede matar en este momento osea esto es o morroco yo le reversea el juego a sticks o sticks pasa a la grand final por ahora vemos que stick esta buscando la conversión para matar rapido a morroco yo no quiere que esto siga extendiendo stick deberia aprovechar ahhh tenemos y tenemos a sticks en grand final con el 3-0 a morroco yo bastante sigan viendo los juegos tan sólidos como lo que esta haciendo este muchacho no 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 no